Música 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 Ya me grite No le dan paso al patrullero abajo Música 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 Estos niños Estos niños no deben estar aquí No, no No deben estar ahí Música ¡Gracias! ¿Veó un niño? ¿Vamos con mi hermana? ¿Cómo se llama un carro de la mesa? ¿Vamos ver? ¡Vamos a Cambuya! ¡Vamos a Cambuya! ¡Vamos a Cambuya! ¿Qué también está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vamos a Cambuya! ¡Vamos a Cambuya! ¡Vamos a Cambuya! ¡Vamos a Cambuya! ¡Vamos! ¡Ya fue ella! ¡Qué sí!